La fuga de cerebros en América Latina La fuga de cerebros es un tema que hace décadas está presente en América Latina. Sin embargo, ¿han cambiado las discusiones en torno al tema? ¿Hay nuevas estrategias creadas por los gobiernos de la región? El 1 de marzo de este año, la presidenta argentina Cristina de Kirchner señaló que desde los años 70 hubo una formidable fuga de cerebros en su país y que la recuperación de científicos argentinos fue una tarea muy importante en los últimos años. Gracias a este trabajo, la presidenta dijo que hoy Argentina tiene la mayor cantidad de científicos cada mil habitantes en la región. Esta cifra llega a tres científicos cada mil personas. Sin embargo, los datos indican que la realidad regional es menos alentadora. De hecho, actualmente, 11,3% de los habitantes de los países de América Latina y el Caribe con niveles educativos altos viven fuera de su país de origen. Según cifras del sistema económico latinoamericano y del Caribe, un organismo intergubernamental con sede en Venezuela que se reconoce por la sigla CELA. México perdió en 2010 a 130 mil científicos según un informe del Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología de México. En Perú, entre 1994 y 2004, dejaron el país casi 500 mil personas cuyo trabajo está vinculado al área de ciencia y la tecnología según un artículo publicado en la revista Economía y Sociedad en 2005. En Venezuela, el documento elaborado por CELA detalló que entre 1990 y 2007 la fuga de cerebros creció 216%. Cuba, en tanto, se sitúa en segundo lugar con unos 400 mil científicos en el exterior, según CELA. Pero más allá de estas cifras regionales, algunos expertos señalan que el cambio más reciente en la lucha para frenar la fuga de cerebros es que los países desarrollados ya no se están focalizando únicamente en revertidas a pérdidas de científicos. En cambio, ahora están buscando generar una movilidad o circulación de cerebros. Por ejemplo, mientras la migración altamente calificada implica la pérdida de talentos que se van a otros países, la circulación de cerebros significa que los países en desarrollo incentiven a sus científicos que viven en el exterior para que compartan su experiencia en sus países de origen. Para lograrlo, por ejemplo, se han generado programas y redes internacionales de colaboración que permiten que científicos que viven en el exterior visiten sus países de origen por uno o dos meses para dictar taleres, capacitar en el uso de equipos o crear nuevas líneas de investigación. Así, comparten sus conocimientos sin tener que dejar sus puestos de trabajo en el exterior. Entonces, en estas décadas de fuga de cerebros, ¿qué ha cambiado realmente? ¿Se ha frenado? ¿Se encontraron mecanismos efectivos para detenerla? ¿Están los países en desarrollo preparados para ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones de científicos? Saidev.net le invita a compartir sus comentarios sobre fuga de cerebros en su país y, si es un cerebro emigrado, sería muy interesante conocer su opinión acerca del fenómeno que afecta a la región hace tantos años. Gracias. 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 Gracias.